El Consejo Municipal de la Juventud, a través del Movimiento Municipal de Líderes. Bueno, entonces, bienvenidos sean todos a la Casa Municipal de la Juventud de Constanza, tanto a los jóvenes que nos acompañan hoy... Como a los viejos. Exactamente, pero que en realidad son jóvenes, ¿verdad? Viejos de la años. Entonces, en esta tertulia que estamos realizando con los diversos candidatos a la presidencia que puedan hacer el llamado, o sea, que acojan nuestro llamado. En este caso, Ramírez Domínguez ha sido el primero de los candidatos solicitados que ha acogido nuestro llamado. En lo adelante también tendremos otros candidatos, como es Alfredo Pontaneto, del Nuevo Poder Democrático, que viene a la Casa Municipal de la Juventud. Y todos han aprobado, de forma unánime, que se realicen estos eventos, estas tertulias, para conocer de los candidatos lo que son sus respectivas propuestas. Y con ello, ¿verdad?, contribuir por primera vez, quizás, en la República Dominicana, que los jóvenes tengan un escenario para desarrollar conciencia y poder acceder a los candidatos que sean más acordes a sus propósitos de una mejora para nuestro país. Dar entonces la bienvenida, con un fuerte aplauso, a Ramírez Domínguez. Modestamente y gracias a la colaboración del director municipal del Partido del PDI, el señor Giovanni Domínguez, el pastor Giovanni Domínguez, nos ha hecho posible esta tertulia. Y, evidentemente, dar la bienvenida también al señor Ismael, que es el presidente nacional del país. Siempre se acompaña en esta noche. Les repito que esta tertulia se va a pasar por todos los canales del municipio y será repetida, como siempre hacemos con todos los programas que realizamos a través de la semana en los canales locales. Señor Ramírez Domínguez, bienvenido a la Casa Municipal de la Juventud. Gracias, gracias. Un inmenso placer tener esta oportunidad. Hace muchos años que no nos veíamos. Bastantes años. Más la oportunidad de compartir con gente nueva, gente joven aquí en Constanza. Aquí tenemos a nuestro compañero, quien es Rudy Victoriano, un líder religioso en el municipio de Constanza y también nacional, que recientemente llevaron una gran campaña. Increíble esto, ¿eh? Debo hacer una mención. Una gran campaña a través de las escuelas de oración y expulsión de demonios, señores. ¡Muchos jóvenes! ¡Muchos jóvenes! ¡Muchos jóvenes! ¡Muchos jóvenes! ¡Muchos jóvenes! ¡Muchos jóvenes! Con esta campaña que se hizo a nivel nacional, terminando aquí en el municipio de Constanza. Para Rudy, me gustaría otro aplauso. ¡Muchos jóvenes! Accediendo a las redes, hemos encontrado que el partido Esperanza Democrática tiene en su página web 7 puntos, que son lo que usted entiende. 10. 10 puntos, que son lo que usted entiende, puede contribuir contribuir a la transformación, a la regeneración de nuestro país. Al respecto, ¿cuál usted entiende que sería el más importante? ¿Cuál sería el orden de aplicación? Y lo enumera, por favor. Bueno, realmente, aquí tenemos un gran problema en la República Dominicana y es la falta presupuestaria o la insuficiencia presupuestaria. Para eso hay dos factores que inciden muy importantes. Lo primero es el nivel de endeudamiento en el país. Hoy por hoy, el endeudamiento, para ustedes que desconocen, ha llegado a superar los 52 mil millones de dólares. ¿Qué significa eso? Si tomamos en cuenta el Producto Interno Bruto del país de 63 mil millones de dólares, pues estamos hablando ya mucho más del 70% de lo que es la capacidad productiva del país. Todos los economistas le van a decir que siendo así la cosa, cuando uno alcanza el 70% es un país fallido. O sea, que ya no somos un país fallido, sino un país requete fallido. Entonces, eso es un asunto que se tiene que resolver para poder dirigirse a todos los demás problemas. El otro problema que incide en el asunto presupuestario es la corrupción. Que si nos llevamos de Transparency International, que es un organismo internacional que estudia el mal endémico de la corrupción, dice que la corrupción incide sobre el Producto Interno Bruto un 5-6%. Estamos hablando entre 3 mil y 3 mil 600 millones de dólares. ¿Qué dice eso? Eso representa casi un 24% del presupuesto. El año pasado, el endeudamiento público del país se llevó al 23,5%. Eso significa que al sumar esos dos porcentajes, estamos hablando de la mitad del presupuesto. Entonces, para poder empezar a solucionar los problemas, ¿qué es lo primero? Solucionar el tema de la deuda y el tema de la corrupción. Eso es fundamental. El endeudamiento y la corrupción van de la mano. Si nosotros pretendemos, que es lo que nosotros vamos a hacer, lograr un refinanciamiento de la deuda pública con una moratoria. Porque ya, dado el nivel del endeudamiento, no podemos hacer absolutamente nada con el peso de un 23,5% del presupuesto que se va en el endeudamiento. Entonces, lo primero es una renegociación con moratoria. ¿Qué significa eso? Un espacio de 6 o 7 años donde no tendremos que hacer pagos a la deuda pública. Encima de eso, erradicar la corrupción. Nadie va a renegociar la deuda pública de un país con una moratoria si no le damos pruebas facientes de haber erradicado la corrupción. En todos los países hay corrupción. En todos los países vemos que la gente malversa en los fondos del Estado. Pero llevarse una cuarta parte del presupuesto del Estado es absolutamente insólito e inaceptable. La primera medida tiene que ser erradicar la corrupción. ¿Cómo? Trancando a los corruptos y poniendo el ejemplo. Por eso es que yo lo digo. Y eso empieza con el principal delincuente del país que es el presidente de la República. Porque cuando uno no hace cumplir las leyes y hay que hablar claramente del artículo 139 de la Constitución que le da o que faculta al presidente de velar por la fiel inversión de las rentas del Estado. Es lo que dice la Constitución. Entonces, ¿qué dice eso? Que cuando están malversando los fondos del Estado el presidente tiene la facultad para tomar cartas en el asunto si la justicia no responde. Ante un evidente secuestro de la justicia ¿Quién tiene que actuar? ¿El presidente? Entonces, el presidente solamente por el incumplir las leyes es un delincuente. Porque el delincuente que lo hace no cumple las leyes. Entonces, el principal delincuente que tenemos es el presidente de la República. Entonces, para enfrentar la situación de la corrupción hay que empantalonarse, hay que hacer que la justicia funcione como tiene que ser sometiendo a todos, sin importar el apellido, su abolengo, su cargo. No. La justicia tiene que ser igual para todos. Y más allá de eso, hay que hacer que todos los funcionarios públicos que van a asumir el poder en el 2020, que es parte de nuestra propuesta, tendrán que atenerse a un contrato de honorabilidad. Porque nosotros pretendemos, a priori, es decir, después, promulgar una ley para modificar la pena a todos los que incurren en la malversación de fondos, que yo entiendo que tiene que ser mínimo de 30 años. Pero antes de la promulgación de esa ley, yo quiero que todos los funcionarios públicos firmen donde ellos se acojan a lo que va a establecer esa ley. Es decir, yo voy a ser funcionario público porque yo me voy a atener a esa ley, que significa que si yo incurro en la malversación de fondos, me voy a tener que atener a los 30 años de cárcel. Yo voy a ser el primero que va a firmar eso para poner el ejemplo. Yo, Domínguez, en las redes sociales hemos visto recientemente con relación a la situación militar, que muchas personas comparten el caso de Filipinas. ¿Usted estaría en la disposición de tomar medidas parecidas ante el parentesco de la situación de ese país? Yo creo que lo fundamental aquí es el respeto a los derechos humanos. Yo creo plenamente en eso. Y más allá de eso, yo creo que el problema no está en la violación de los derechos humanos. O sea, no hace falta acudir a ese tipo de acción para erradicar la delincuencia. En el caso de lo que él hizo, pues, por ejemplo, fusilar a personas que, dada advertencias, entraban en la producción. Sí, sí, sí. O sea, el encuentro es reconocido como ahora personas que tienen hasta 30 fichas andan suelta. Sí, pero el problema es que aquí en la República Dominicana tenemos un problema que es una injusticia. No es una justicia, no es un sistema de justicia, es un sistema de injusticia. Entonces, antes de entrar en ese tipo de consideración sobre la pena capital y toda esa serie de cosas, tenemos que transparentar el manejo de la justicia porque no podemos cometer graves errores como lo que se cometen hoy. Porque hoy vemos incluso que gente que no han cumplido, perdón, que no han hecho ningún tipo de o cometido actos delictivos tan presos y le puede aumentar casos sin límites de eso. Gente que incluso que han publicado en las redes que lo tienen en nombre equivocado porque tenemos un sistema pobremente administrado. Entonces, creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es reordenar el tema de la justicia, tomando en cuenta toda la jurisprudencia que nosotros tenemos aquí y realmente depurar la fuerza castrense, la fuerza policiaca, subirle los salarios, porque por eso es que yo hablo del tema presupuestario fundamentalmente, porque hay que subirle los salarios. Yo digo que hay a esos jóvenes que incursionan con un espíritu de altruismo, de patriotismo, para esas fuerzas o a esas fuerzas entonces los maltratan y los denigran y le dan un salario indigno. Entonces, a esos integrantes nosotros les tenemos que poner un salario mínimo de 50 mil pesos. Hablando de incremento, usted, uno de los puntos que plantea es el incremento del presupuesto para el sistema educativo, de un 4 actualmente a un 7. Correcto. Pero, en nuestra sociedad hemos visto que este incremento del 4% al sector educativo lo que ha hecho es incrementar el problema. Entonces, ¿no triplicaría el problema llevarlo a un 7? Bueno, cuando uno tiene un gobierno tan corrupto como lo ha sido la cúpula del PLD, sin lugar a dudas, porque todo depende en manos de quien caiga. Nosotros hemos visto que ese 4% que nosotros logramos es que lo están invirtiendo en la construcción de planteles escolares que se están cayendo a pedazos. Ustedes no han visto un centavo invertido en el cuerpo docente, en la capacitación. Más del 20%. han mejorado de un 100%. Pero estamos hablando que un 20% del cuerpo docente no tiene título pedagógico, que los libros... Hay corrupción hasta en la compra de libros, en la compra de uniformes. Ahora, ustedes saben el desperdicio ahora en la compra, en los uniformes nuevos que han diseñado para la escuela. Señores, que en todos los contratos del gobierno hay incide y no una corrupción como me dijeron el otro día que en Latinoamérica es un 10%, un 12%, un 15%, hasta un 20%, un 30%, que ya cuando llega un 30% la gente, óigame, se escandaliza. Aquí hay un 1000% de corrupción y nadie dice nada. Entonces, un 4% se convierte en qué? En un 0.0004% que es lo que se está invirtiendo en la educación. ¿Cómo vamos a mejorar? Sin lugar a dudas que no. Pero el tema de la educación es importantísima. ¿Por qué? Porque, hermanos, sencillamente... Bueno, lo primero es que hay que... Pero claro, pero es que la asociación de profesores, el ADP de aquí, tiene que salir a hacer huelga cada rato por la insuficiencia salarial, por las condiciones de trabajo. O sea, estamos hablando que la canasta básica, señores, que hay que tener un referente económico, la canasta básica de la República Dominicana es de 29.000 pesos. Entonces, como un profesor gana 15.000. Explíqueme eso. No entiendo que lo son como cerca de 40. ¿Cuáles son los que tienen 40? Creo que la tanda entendida. No, correcto, la tanda entendida, lo que tienen 20 años trabajando en el sistema escolar, pero hay profesores ganando 15, 16, 17.000 pesos. Entonces, ¿cómo pueden sobrevivir? En el caso de lo que hemos podido percibir en la sociedad, también hemos visto muchos profesores nuevos que están en el cuerpo docente, pero en realidad no tienen la capacidad, no, ni siquiera para hacer, ¿cómo se dice? Los que limpian en el centro de los agentes. Bueno, lo que digo yo, es que el 20, vuelvo y repito, el 20% del cuerpo docente no tiene título pedagógico. Claro. Entonces, nosotros tenemos que retomar el tema de la formación. Hay varios temas con el tema de la educación. Pero esos profesores desnormados salen de la universidad. Pero claro, porque el sistema educativo superior es ineficiente. Debo decir algo, es que aquí hay, vamos a empezar con la escuela básica. Vámonos a lo que dice la PNUD de las Naciones Unidas. Dice que el problema principal que nosotros tenemos aquí en el sistema escolar es el nivel de abandono, el alto nivel de abandono de la escuela. ¿A qué se debe eso? La brecha social. Entonces, tenemos que empezar con lo más básico y es cerrar esa brecha. ¿Cómo lo haríamos? Programa como Noruega. Noruega tiene un programa fantástico. Bueno, vamos a hablar desde el principio. Aquí tenemos una juventud que producto de ese sistema educativo andan por las calles todas horas. Producto de la decadencia familiar andan por las calles todas horas. ¿Qué es lo que hicieron en Noruega? Simple y sencillamente dijeron, bueno, nosotros queremos un futuro para nuestro país. Hay que tomar la juventud. ¿Y qué hacemos con ello? Mire, empezaron con un toque de queda. Fíjense que bien, ningún muchacho de menos de 16 años o joven de 16 años puede andar en la calle después de las 10 de la noche. lo recogen si lo ven y llaman a los padres vengan a buscar a su hijo se lo llevan. Ya la tercera vez una multa al papá. Hay que enseñar a los padres que los hijos se educan en la casa. Eso es bíblico y el problema es que han arrebatado la Biblia a Dios de los estamentos del poder. Pero vamos a seguir al próximo paso. ¿Qué dicen ellos? Uno no puede aspirar a mandar a un muchacho a una escuela y después no tienen padre en la casa, no tienen dinero para entrar en un club de pelota. Entonces, ¿qué es lo que hacen en Noruega? ¿Qué hicieron en Noruega? Y ha sido un programa sumamente exitoso. A cada estudiante le dan un pequeño presupuesto. Si ese estudiante después de la tanda escolar quiere jugar pelota, le pagan su club de pelota. Si quiere jugar baloncesto, le pagan su club de baloncesto. Si quieren estudiar arte, piano, lo que sea, le pagan su presupuesto a todos los estudiantes de bajos recursos. Ahí empezamos a cerrar la brecha. Ahí es donde se va a invertir el 7%. Después de eso, tenemos que hablar de la educación superior aquí en la República Dominicana, que incluso el currículo no se ajusta a las necesidades del país. Hay algo, he visto en alguna de sus entrevistas que usted ha hablado sobre el tema de los haitianos en el país. Usted ha dicho que hay una invasión pasiva y no pasiva. ¿Verdad? Por ejemplo, a Donald Trump el muro le va a costar unos 20 mil millones de dólares, tengo entendido. A los dominicanos, ¿cuánto le costaría y de dónde saldría ese fondo para construir ese muro? ¿Y en qué tiempo usted de su gobierno comenzaría a ejecutar ese proyecto? Mire, nosotros hemos empezado a hacer diferentes presupuestos, diferentes análisis del tipo de muro que se podría hacer. Estamos hablando entre 300 y 700 millones de dólares, un excelente muro de cabo a cabo. Ahora, ¿de dónde van a salir esos recursos? Eso es lo más fácil. A mí me encanta cuando me hacen esa pregunta. Hoy por hoy, la invasión haitiana le cuesta a la República Dominicana más de 2 mil millones de dólares en educación, en salud, en seguridad, en todo. Súmelo, ahí está. 2 mil millones de dólares. ¿De dónde va a salir el dinero del muro? De ahí mismo. Porque antes de construir el muro nosotros vamos a implementar un sistema de repatriación masiva para sacar a todos los haitianos que estén asentados aquí regularmente, a todos los nacionales, porque tenemos que hablar de todos los nacionales, porque aquí nosotros tenemos una política migratoria que no se respeta de todos los países. Entonces, tenemos que solventar nuestra migración con una política migratoria coherente. Hay que respetar las leyes de aquí. Aquí tenemos leyes. Nuestras leyes se tienen que replacar. Entonces, vamos a empezar con un proceso de repatriación masiva para repatriar a todos los nacionales extranjeros asentados aquí de manera irregular. Eso es lo primero. Espérate que se pone más interesante después, pero te voy a decir algo. Adán, que para esclavizar una nación, o sea, una de las formas de esclavizar una nación moderna es a través del cambio económico. Entonces, en ese sentido, nosotros celebramos todos los años a un 17 de febrero, pero no somos libres porque somos esclavos del dinero que debemos. Entonces, para tomar medidas tan, se podría decir, drásticas como esa, ya que ciertas naciones quieren la unificación de la isla, tenemos que primero ser independientes, porque hasta ahora económicamente no lo somos. Entonces, ¿cómo usted podría tomar todas esas medidas implementadas sin la presión de esos organismos internacionales que incluso hay a cápita dentro de todos esos acuerdos que si no respetan le envían el ejército? Esa es la principal razón, el principal motivo por el cual yo apoyé a Donald Trump desde el principio, por su coherencia migratoria. Ahora, acuérdense, ¿quién es el presidente que vamos a tener en el 2020? A Donald Trump. Vamos a tener una mano amiga de haber ganado Hillary Clinton, porque ahí vemos a todos, no voy a mencionar nombres, pero a todos los demás políticos salieron a apoyar a Hillary Clinton sin saber el daño que no iba a hacer. Hoy tenemos una mano amiga en el gobierno norteamericano para que ustedes sepan. Y acuérdense que la deuda pública de la República Dominicana es más de quién es que está, de los Estados Unidos. Ellos no van a tener ningún problema con eso y créanme que nosotros hay cosas que se pueden decir y cosas que no se pueden decir. Eso no es problema. Usted sabe que hemos tenido, por ejemplo, los derechos humanos nos acusados de abusar, por ejemplo, de los haitianos, ¿verdad? De no tratarles como se debe. Por ejemplo, ¿usted estaría dispuesto a enfrentar a los derechos humanos con tal de llevar a cabo esta política? Totalmente. Oígame, yo le voy a decir una cosa, eso es producto de un gobierno irresponsable. Y así no se puede. A la República Dominicana, lo que pasa es que úsame para terminar, no la respetan. Hay que hacerse respetar y empantalonarse y enfrentarse a quien sea responsablemente. El problema es que no es el tema haitiano lo que evita que el gobierno actúe, es el nivel de corrupción y la confabulación con los poderes internacionales. Ese es el problema ante el tema haitiano. Es una excusa burda. El pueblo de Israel con el pacto que Dios tiene con él desde aquella época en el que lo trató con Jacob, al recibir esa gloria en el futuro, ¿entrará en algún beneficio la República Dominicana fruto de la ayuda que en los años 40 su abuelo le dio a esa nación? Bueno, eso es lo que me dicen ellos a mí. Y yo sí creo que ese es bíblico y yo sí creo que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, sin lugar a duda. Y yo entiendo que es una gran bendición para nosotros, para este proyecto y para el país poder contar con el apoyo de esa gran nación. Y no solo porque es el pueblo escogido de Dios. Sí, 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 sí. Es que lo es. No, pero un imperio se va a someter a todas las naciones bajo un mundo. No, es que lo es una cosa. Bíblico, o sea, hay las cosas de la Biblia donde uno tiene que interpretar también. Cuando hablamos de eso, hablamos de que el imperio de Dios se va a imponer en la tierra. Eso es a lo que se refiere. Porque estamos hablando que dicen que la tierra es tierra, el cielo es cielo. Entonces estamos hablando de la conquista de la tierra. Eso es que sí. No, no. No, o sea. Yo sí creo en eso. La Biblia habla de la disciplina y aquí lo que hace falta es la disciplina. Lo más básico. Les voy a decir un ejemplo. En República Dominicana usted ve que todo el mundo tira botella, basura, todo por la ventana. Esos mismos dominicanos van a los Estados Unidos y sin barra de hierro. Óigame, no tiran ni una alfiler. Eso es disciplina. Eso no es mano dura. Eso es disciplina y cumplimiento de las leyes. Donald Trump cuando la iglesia en Estados Unidos ya estaba en crisis, una situación muy compleja, Donald Trump decidió apoyar a pesar de los sectores que estaban en contra. ¿Cuál es su apoyo? Como decía Alan, por ejemplo, nosotros nos movemos con un ministerio en diferentes escuelas del país ayudando. en su gobierno en qué lugar usted le va a dar a la iglesia sin depender la denominación porque entendemos que la iglesia es una fuerza, ¿verdad? Y la iglesia de una forma u otra ayuda al Estado sin beneficio alguno porque una iglesia, por ejemplo, yo he trabajado con jóvenes que son drogadistas, Dios lo ha libertado de la droga y haría un beneficio para el gobierno. O sea, ¿qué participación usted le va a dar a la iglesia en este aspecto? Bueno, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es entender que la iglesia es una iglesia. Nosotros tenemos una bandera tricolor en el medio de una Biblia. Fuimos fundados bajo el lema de Dios, patria y libertad. Yo creo firmemente en Dios y creo que Dios es el centro de este proyecto y que Dios nos está llevando de la mano. Yo tengo la plena convicción de que nosotros vamos a volver a poner a Dios en los estamentos del poder. Yo hablo mucho de Dios. Nosotros hemos ido a escuelas donde no se nos permite entrar por el mismo sistema. Bueno, que no, que hay problemas. Hay otras escuelas que otros directores del país que nos llaman para que nosotros vayamos y trabajemos con los jóvenes porque no lo soportan. ¿Verdad? Entonces, en ese caso, por eso pregunto por qué. Se supone que, por ejemplo, nosotros como ministerio estamos colaborando, estamos ayudando al gobierno y es sin beneficio alguno. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, un ministerio, un grupo como el que dirijo, ¿qué participación se le daría? ¿De ir a cualquier escuela podríamos tener la libertad y ningún problema? Miren, yo les voy a decir una cosa. En los Estados Unidos, nosotros hemos visto en los últimos años que están matando a los estudiantes de la escuela. Los estudiantes. ¿Por qué es eso? Porque ya no están orando en la escuela. No hay otra razón. No le busquen que el Estado sigo porque han sacado a Dios de la escuela la oración. Aquí en el país se van a orar en cada una de los estudiantes. A nosotros nos fundaron bajo Dios, como Dios, patria y libertad y se lo debemos eso a nuestros patricios. Y nos quisieron un país cristiano y vamos a volver a serlo, eminentemente cristiano. Y no solo en las escuelas, escúchame, en las cárceles también tenemos que hacerlo. ¿Talguien qué más? Cambiando, por ejemplo, en esa parte, cambiando de tema, sobre los poderes del Estado. Para la mayoría de los ciudadanos prácticamente es un solo. Lo dirige una sola persona y es el presidente. No es. En su gobierno, ¿cuáles son sus medidas? Bueno, yo siempre he hablado de que el sistema de gobernar que nosotros tenemos aquí, ¿en qué año se creó? En el 1930. El modelo institucional que tenemos en el país es el modelo de la dictadura de Trujillo. Lo primero que tenemos que hacer nosotros, si queremos democracia, es desmontar ese sistema. ¿Cómo? ¿Quién designa a los gobernadores de cada una de las provincias? El presidente. Tiene que ser elegido por el pueblo. ¿Quién designa el presidente de la Cámara de Cuentas? El presidente con el control, digo, con la aprobación, con la anuencia del Senado que controla el presidente porque hay que estar claro que el presidente controla, el Poder Ejecutivo controla el legislativo y el jurídico. Señor, hay que independizar eso, pero eso empieza desde lo más básico. Entonces, hay que descentralizar del gobierno. Hay que buscar un punto medio donde cada provincia controle su recurso porque para mitigar la corrupción, que no entramos en ese tema tampoco, hay que dividir la carga. Hoy por hoy el gobierno central recibe todo y reparte los fondos de la forma que le dé la gana, me dé la ganariamente. Eso no puede ser así. Cada provincia que quiera producir debe hacerlo, pero debe beneficiarse de esa producción. Entonces, así vamos a disminuir el presupuesto del gobierno central y que cada provincia responda por sus necesidades. Nadie conoce mejor las necesidades aquí de Constanza que sus moradores. Entonces, vamos a desmontar eso, vamos a hacer que los gobernadores sean elegidos por el pueblo. Los jueces de cada provincia sean elegidos por el pueblo. El presidente de la Cámara de Cuentas y los otros cargos de tal incidencia en la República Dominicana. Hay que hacerlo. pero esa es democracia. Aquí hace falta democracia. Príder, usted habla de la producción de cada pueblo. En el caso de su propuesta, uno de los puntos es la reforma agraria. ¿En qué consiste esa reforma agraria? Te voy a decir una cosa. No sé si ustedes conocen esta cifra. Hoy por hoy, nosotros estamos desperdiciando el 86% de las tierras hábiles para producir aquí en la República Dominicana. Estamos hablando que se está aprovechando 14% nada más. Eso es una vergüenza. ¿En qué se desperdicia? Que no se está sembrando esa tierra. O sea, que estamos produciendo con el 14% de las tierras que nosotros tenemos para cosechar. En el caso de Contán sabemos que esa pérdida de producción se refleja en la construcción. Claro, claro. Y en convertirnos en un país de servicios compitiendo con China y con la India. Señores, hay que aceptar la realidad de la República Dominicana y es que nosotros somos un país agrícola, eminentemente agrícola. entonces cualquier persona que tenga dos dedos de frente mirando hacia el futuro con el crecimiento de la población mundial dice señores ¿cuál va a ser la carencia principal? Comida, pero hoy dejamos que cebollas aquí se pudran porque uno de los funcionarios del gobierno es quien le importa. Entonces, esa mafia no permite que se vende la cebolla que se produce aquí en el país. Óigame, nosotros hoy por hoy el conjunto de las exportaciones en la República Dominicana para que ustedes vean una cifra vergonzosa suman un total de 4.600 millones de dólares el total de las exportaciones del país y en remesa nosotros recibimos 5.800 millones de dólares o sea que la dádivas que nosotros recibimos de los dominicanos que viven afuera del país de la diáspora dominicana es más que lo que nosotros exportamos un país agricultor en los últimos 6 años se han invertido 5.000 millones de dólares en la agricultura eso es lo que debe ser la inversión en un año para impulsar la agricultura usted entiende que Constanza tiene condiciones para ser provincia ecológica pero venga acá por Dios ese es un desperdicio para el turismo de aquí todos los países Costa Rica atención televidente ha crecido muchísimo por eso usted se comprometería de llegar a la presidencia a hacer Constanza al municipio de Constanza una provincia ecológica o como una propuesta que hicimos en un momento provincia ecológica el arca de la patria cumplir a esa situación crítica del futuro en donde entra San Juan Ocoa y Jarabacoa como grandes productores del país para asegurar los terrenos de producción mira Alexander yo te voy a ser sincero yo soy un político atípico porque yo no hago compromisos ni hago promesas yo lo que vengo a cumplir con el pueblo ahora yo si le voy a decir algo que vamos a ser el mejor gobierno jamás visto aquí en República Dominicana y todas las necesidades de las provincias las mismas provincias la van a poder atender dentro de un marco enteramente democrático y si esa es la voluntad de todos los constanceros eso se va a hacer entonces usted acaba de decir algo usted acaba de decir algo muy interesante que va a superar el gobierno de su abuelo viéndolo desde el punto de vista positivo de todas sus obras que son muchas eso eso es un compromiso eso es un compromiso él lo hizo en 31 ¿en qué tiempo? oiga me estamos viviendo otro tiempo el tiempo oiga estamos hablando el tiempo del internet donde todo es rápido donde las soluciones son rápidas donde la gente espera y estamos hablando discúsame dos países completamente diferentes un país eminentemente rural ahora un país con sus gemoles y sus problemas pero un país que tiene un desarrollo que hay que reconocer hablando de su abuelo usted se dio a conocer cayó bien al país a los dominicanos que se identifican con usted en algún aspecto porque en principio usted promovía las buenas obras del gobierno de su abuelo la defendía aún hay bien como dicen y últimamente hemos visto que se ha apartado que esa defensa se ha opacado por el ataque de los que atacan a Trujillo han encontrado digamos ese punto para atacar a usted y usted como que se ha querido vésligar no es que son dos cosas completamente diferentes en ese momento era historiador venía en carácter de historiador ahora vengo en carácter de un rescate a la patria entonces ya el enfoque mío no es en la historia la historia es historia pasada yo soy el presente y el futuro de la República Dominicana que se emburujen los historiadores yo estoy en el futuro de los jóvenes que están presentes que tengan sus inquietudes y los no jóvenes también hay un micrófono por ahí que tenemos listo para que solamente levanten la mano y se le hace llegar porque en eso consiste la tertulia ¿verdad? nosotros dentro de la investigación que hemos hecho tenemos algunas preguntas que hemos estado haciendo pero también algunos de los presentes habrán venido con sus inquietudes y tenemos claro usted es una persona que tiene para devolver porque hay gente que no quiere ir a los medios por eso otro de los puntos que usted dentro de esos 10 puntos para su reforma de la nación ¿cuál usted entiende que es fundamental de lo que no hemos buscado son muchos creo que uno de los temas fundamentales que me preocupa enormemente que es el punto 10 y es el punto 10 simplemente no por su por orden de importancia sino porque cayó así cuando cuando estaba redactando estábamos redactando el documento el tema de la dominicanidad eso para mí es fundamental porque estamos perdiendo el país y yo siempre he dicho que cuando el gobierno no responde a las necesidades de su pueblo ¿qué es lo que pasa? lo que tenemos hoy que la gente van creando esas frases yo me las busco yo resuelvo porque ya se encuentran que no somos 10 millones de dominicanos compartiendo este pedacito de tierra sino somos 10 millones de personas que estamos compartiendo a la república dominicana mire yo cuando chiquito porque la gente mucha gente no entiende que a mí a nosotros a mi familia nos impusieron un exilio sin tener nada que ver con los aspectos negativos del régimen nos impusieron un exilio algo muy frustrante y cuando uno ama su país y quiere regresar a su país eso duele yo recuerdo cuando chiquito que viajábamos a Europa a ver a mi abuela que vivía allá llegaba al aeropuerto de Barajas y en el aeropuerto de Barajas lo primero que yo veía que me llenaba de un orgullo patrio era el avión de Dominicana de aviación con su bandera en la cola ¿ustedes se acuerdan? no sé si ustedes se acuerdan de eso se para los viejos no los jóvenes escúsenme oígame y eso era lo más grande para mí me llenaba de orgullo y yo le decía a mi papá dame 5 minutos que yo quiero ver cuando el avión despegue porque yo decía ese avión va para mi país yo quiero que ese sentimiento que yo enarbolo desde chiquitico que me cala hasta los huesos todos los dominicanos dentro y fuera del país lo tengan yo quiero que ese sentimiento nosotros se lo logremos inculcar a todos los dominicanos en este país quiero aprovechar esta pregunta usted hablaba en un momento de su entrevista de sus entrevistas perdón de usted llegar al poder hemos visto por ejemplo las mismas caras como ministros diputados pero en diferentes posiciones hemos visto personas por ejemplo de medio ambiente pero que está en otra posición y no conoce no es experto en dicha área usted hablaba de que al usted llegar al gobierno usted iba a tener un cuerpo formado diferente ¿a qué usted se refería específicamente? bueno lo primero es que nosotros tenemos que ver los gobiernos serios que tenemos en todo el mundo el gobierno yo me río porque es que es algo tan axiomático que es absurdo cuando uno ve que no hacen las cosas aquí en República Dominicana el gobierno de Alemania cuando yo vi y decía educación un doctor en educación formado con su experiencia en materia de obras públicas un arquitecto un ingeniero personas duchan su campo este es el único país donde ponen un dentista en aeronáutica civil señores eso es verídico no es un evento le puedo dar un sinnúmero de ejemplos así entonces si nosotros queremos porque entonces el que es de educación o creo que o como fue el que pasó en educación era antes de procuraduría o un lío de eso o sea son cosas tan absurdas entonces por la experiencia adquirida como procurador entonces ya puede ser ministro de educación señores que hay que buscar personas duchas en esos campos tenemos que dejarnos del favoritismo nosotros vamos implementar un sistema donde las personas que cumplen o cumplan funciones van a ser los mejores en su campo y yo le digo a la gente incluso en el partido en los movimientos y todas las personas que se nos acercan si es buscando cargo mejor quédense en su casa esto no es un partido normal y corriente donde estamos regalando cargo y exigiendo fulanito no mira por tu compromiso aquí el mejor de lo mejor va a ocupar el cargo que le corresponda según su experiencia he escuchado he escuchado muchas personas decir que no confía en la policía dominicana y da lástima porque en muchos casos que hemos visto por ejemplo hasta de robo a bancos que ha salido una noticia ¿verdad? ha estado involucrado un policía en este caso ¿qué va a hacer Ramfis en la policía nacional? lo primero que nosotros tenemos que hacer es que lamentablemente ya la corrupción ha calado tan profundamente en la policía que nosotros tenemos obligatoriamente que hacer una depuración eso es lo primero lo segundo es que hay que hacer una reforma salarial para que esas personas que hoy están en la policía puedan ganar un salario digno pues Luis repito la canasta básica del país es de 29 mil pesos entonces ¿cómo nosotros podemos someter a un policía a un salario de 9 mil pesos de 11 mil pesos de 12 mil pesos es una infamia pero se le va a exigir por ejemplo al policía alguna preparación por crecer así cualquiera es que esa es la responsabilidad de la fuerza que atrevese someterlo al rigor de un examen de ingreso y más allá de eso una preparación para las funciones que va a cumplir aquí nosotros no podemos tener AMET PoliTour Policía Nacional Policía para los Baños Policía para la Carrete una fuerza nacional de policía que resuelva todo una fuerza para el turismo especializado una fuerza para tráfico especializado uno va a los países que están desarrollados pero donde se respetan las leyes señores hay un el mismo policía que resuelve el problema de la delincuencia es que atiende el tráfico o sea hay que tener lo que pasa es que aquí han querido dividir para crecer el pastel y corrupción porque en tres fuerzas la corrupción es mayor pero para usted implementar todas esas medidas tiene que ganar para ganar necesita una base sólida ya que dijo un gran pensador militar que divide y vencerás así es entonces que es lo que está sucediendo ahora con varios de los partidos tradicionales pero también hemos escuchado que en las fuerzas que nos apoya usted Esperanza Democrática PDI a veces se dan situaciones que PDI que Esperanza Democrática o sea sería bueno que usted aclare esa situación con relación a todos los votantes posibles votantes que se identifiquen con su propuesta para que sepan claro si es PDI Esperanza Democrática o como es si mire yo creo que el acuerdo la fusión de dos fuerzas políticas para fines de esta campaña con el PDI ha sido extraordinario que repito para los televidentes que se sumaron en este momento que aquí está el presidente del PDI Ismael Reyes aplauso para él de todos los partidos que hay en República Dominicana el PDI ha sido el único partido cuyo líder nunca y bueno y los miembros del partido ningún miembro se ha beneficiado de ningún cargo de ninguna de las alianzas que ellos han hecho en el pasado ninguno usted entiende que está muy dolido ¿quién? no no es que esté muy dolido lo que pasa es que es una persona de convicción que ama su país que está buscando lo mejor para su país entonces para nosotros fue una fusión perfecta ahora señores yo empecé el partido de esperanza democrática a mí me cortan yo sangro verde yo se lo digo a la gente es verdad y yo entiendo a la gente del partido de esperanza democrática porque sin lugar a dudas señores es que cuando uno se compromete y oígame hace un proyecto de esa envergadura y lo hace suyo es difícil a veces uno entender pero hay que estar claro a nosotros no nos aceptaron el partido de esperanza democrática como plataforma reconocida en el gobierno entonces aquí hay una sola plataforma que es el partido demócrata institucional ahora más allá de eso porque la estructura del partido es una cosa el partido tiene su estructura y está creciendo su estructura para fines electorales porque lo tiene que hacer pero por el otro lado nosotros hemos creado una alianza que es el frente nacionalista opositor donde están los miembros del partido demócrata institucional y los del partido esperanza democrática que están más vivos hoy que nunca porque nadie puede obviar que el partido esperanza democrática anteriormente tiene una incidencia en la vida política de la república dominicana pero algo increíble insólito incluso nosotros para diciembre del año pasado teníamos casi medio millón de personas inscritas en ese partido o sea que aún sin el tener reconocimiento éramos la tercera fuerza la tercera fuerza del país entonces hoy por hoy tenemos el PDI que es la segunda probablemente fuerza del país gracias justamente a ese acuerdo que nos ha permitido crear esta plataforma invencible para el 2020 la segunda cuál entiende que es la primera la primera la maquinaria lo que pasa es que ellos tienen más dinero para comprar entonces el PLD imagínense con los cuartos que ellos se han gastado comprando gente en el 20 gana pierde queda en algún lugar su posición al respecto oiga es que esta lucha por la patria la lucha por la patria no cesa nunca o sea que si pierde continúa hasta el triunfo hasta que recatemos la patria a la buena buena o a la mala hay muchas personas que creen que usted va a hacer lo mismo que su abuelo en el sentido de seguir en el poder la palabra de Danilo Medina por ejemplo perdió credibilidad cuando dijo que no se iba a relegar cuatro años y solamente ¿verdad? y si no se comió un tiburón y mucha gente dice que se lo comió ¿verdad? y lamentamos eso en este caso usted dice que va a optar por el mismo sistema de Estados Unidos dos años y no más pero ¿cuál es la garantía de que eso va a suceder y que no vamos a tener que optar a otras medidas? oígame es que estamos claro Danilo Medina y Lionel Fernández son producto de esta partidocracia barata aquí de la República Dominicana de una falta de democracia de unas condiciones que les ha permitido hacer toda la vagabondería que han hecho yo soy producto de la democracia mejor formada del mundo señores yo desde que tengo uso de razón veo que los Estados Unidos son dos periodos nada más para mí es insólito que quiera manipular la constitución y yo le dije en un programa de televisión que la constitución había que blindarla y alguien me dijo no pero que la constitución no se puede blindar y es correcto pero es en la mente del pueblo que se tiene que brindar y como ejemplo yo pongo los Estados Unidos si Obama hubiese sido tan osado como para plantear que iba a manipular la constitución para extenderse un periodo más un motín se le forma oígame el gobierno se lo hubiesen tumbado y había personas que lo querían y se lo vociferaban pero lo que pasa es que en la mente del norteamericano eso no existe no existe esa posibilidad y el que ama la democracia entiende que la democracia se nutre justamente de la alternabilidad del poder y más allá de eso yo tengo una responsabilidad de dejar una marca histórica aquí en el país y la marca histórica de Rafa Domínguez Trujillo va a ser la democracia usted realmente no estuvo en la historia por ejemplo en el 1960 hacia abajo pero tiene sangre y realmente las personas lo involucran con la historia hay gente que piensa que usted conoce a su abuelo etc y por eso hay mucha gente que no sabe su nombre por ejemplo dicen que quizás es artístico porque usted tiene otro apellido y usted utiliza Ramfi y Trujillo hay algunas personas que no saben lo mismo que quizás usted podría explicarle porque es un nombre controversial si porque si le decimos Luis José Domínguez claro ah pero ese es otro aclarame la cosa lo que pasa es y es interesante aclararlo el nombre mío es muy largo son los nombres imperiales Luis José Ramfis Rafael Francisco Miguel Domínguez Trujillo wow Luis José Ramfis Rafael Francisco Miguel Domínguez Trujillo que pasa mi papá se llama Luis José pero mi tío el hermano de mi madre se llama Ramfis y por el cariño familiar él había fallecido cinco años antes digo cinco meses antes de yo haber nacido entonces mi mamá le dice a mi papá yo sé que es el primer hijo tuyo pero yo quiero que lleve el nombre de mi tío lo cual es normal su hermano querido entonces mi papá le dice bueno en el acta de nacimiento le ponemos el nombre del primero pero yo no respondo ni a Luis ni a José incluso de chiquito no me dicen Ramfis sino me dicen Ramfito entonces ese es el nombre al que yo respondo ese es mi nombre porque mi mamá lo piso así que de hecho hablando de nombres la colonia española de Constanza se llama colonia española Angelica imagínense ese nombre me gusta bueno líder la juventud en eso usted ganó esos ocho años de poder democrático que puede esperar la juventud que tan pocas cosas ha tenido en los últimos gobiernos lo que pasa es que la juventud está desdichada aquí en la República Dominicana nosotros vemos jóvenes que se fajan y estudian y se gradúan de la universidad y no encuentran trabajo nosotros tenemos que empezar por lo más básico y yo digo que nosotros tenemos la tarea de mejorar mejorarnos de transformar todas las instituciones de gobierno estamos hablando de los mejores sistemas en los Estados Unidos tienen un sistema buenísimo para la juventud que se va a implementar aquí en la República Dominicana me gradué y después me dicen que no tiene experiencia pero ese sistema tiene sus fallas porque tengo entendido que muchos de esos estudiantes después que se gradúan que empiecen a trabajar tienen que durar muchísimos años de su vida entonces trabajando para el gobierno para poder pagar la deuda no, 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 para nada no, ese es otro programa por completo ese es un programa cuando incursionan en la fuerza castrense y eso donde el gobierno le paga la educación en este caso el gobierno no le está pagando la educación simplemente le está diciendo tú quieres trabajar en arquitectura mira aquí hay 10 empresas que son y yo por ejemplo tengo una oficina de arquitectura allá en los Estados Unidos y yo tengo cuatro empleados que son estudiantes universitarios el gobierno nos paga nosotros en ese caso el 65% de su salario y son dibujantes y van adquiriendo una experiencia y en muchos casos por ejemplo tengo dos que se graduaron y ahora están trabajando con nosotros entonces es un programa que funciona fantástico el único problema es que igual que en sistemas burocráticos el papeleo a veces dilata un poco el repago o sea cuando el gobierno le devuelve los recursos pero un programa que funciona fantásticamente bien y le da la experiencia necesaria y así mismo tenemos que hablar de que las condiciones económicas del país se tienen que ajustar se tienen que transformar también para darle la posibilidad de que todos los jóvenes trabajen y en el campo de su predilección y eso también es por el hecho de que tenemos que ajustar el currículo de la escuela superior a los trabajos de aquí de la República Dominicana porque nosotros aquí en República Dominicana no podemos hablar de algún campo que nosotros no necesitamos aquí que algún campo que simplemente nosotros no manejamos aquí tenemos que especializar a las personas en turismo en hospitalidad en temas de agricultura porque ese es otro tema importante y tenemos que hablar en ese aspecto también que no llegamos a entrar en educación en las escuelas técnicas y toda esa serie de cosas que tenemos que hacer con la innovación de su abuelo sí claro absolutamente no 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 hay que emular los aspectos positivos de todos los regímenes aquí en República Dominicana y del mundo porque todos tienen algo que nosotros podemos copiar y eso es lo que nosotros tenemos que tener como tarea fundamental no desdichar un proceso una iniciativa simplemente porque vino de un contrincante político no señores hay que buscar la unidad y esa unidad requiere que nosotros nos miremos al espejo y digamos mira esto está funcionando bien vamos a dejarlo el problema es que aquí hemos llegado a la parte final de esta tertulia en la Casa Municipal de la Juventud coordinada por el Consejo Municipal de la Juventud el Movimiento Nacional de Líderes la Fundación Juvenil Cultural y Cantil Dominicana y también con la colaboración de TV Montaña Telealtura Canal 17 y la Dirección Municipal del PDI en Constanza señores muchísimas gracias líder siempre queda la palabra al final usted recita bueno en primer lugar agradeciéndole a todos ustedes por permitirme este espacio encantadísimo de estar aquí en Constanza y lo único que le quiero dejar es un mensaje para todos ustedes aquí el año 2020 va a ser un año de unas elecciones trascendentales para la patria lo que está en juego es no un candidato ni otro candidato es el futuro de la patria entonces yo yo le exhorto a todos ustedes no se queden de brazos cruzados tenemos que salir a las calles hacer propuestas echar el pleito por la patria no sigan a líderes no sigan a líderes sigan principios sigan principios que es lo más importante porque el país necesita de una juventud y una población con principios principios y valores eso es lo más importante con fe en Dios con esperanza vamos juntos a echar este país hacia adelante en república dominicana cada vez son más los programas de televisión que se dan la tarea de llevar a sus televidentes contenidos cargados de morbo en su lucha por alcanzar altos niveles de audiencia la televisión dominicana se ha convertido en una plataforma de chismes y malas noticias pero hay productores que hacen la diferencia predicando con el ejemplo día mundial por el medio ambiente ese es el objetivo tratando de que la información salga tal cual es los domingos a la una de la tarde Alan Alexander presenta Nuestro Legado TV una acción vale más que mil palabras